se considera muy creativo y algo callado aunque es un joven que se aburre muy fácil necesita estar en constante actividad alejandro alanice estrada hace tres años abrió su canal de youtube a manera de entretenerse también se dedica a crear música llamada black entre sus gustos y pasatiempos se dedica a los videojuegos manejar bicicleta le gusta bailar estilo hip hop dibuja personajes de animal fan art y por las noches participa en el equipo de exploración urbana visitando inmuebles abandonados en la ciudad yo era joven trabajé de temprana edad trabajé en la su familia está conformada por su mamá y tres hermanas alex es el único varón se caracteriza por no expresar sus emociones pero hoy quiso compartirnos quién es en realidad pues dice estoy cansado de guardarme y callar alejandro le gusta convivir en familia considera que sus amigos son jimena aquino y josé maría a pesar que ha tenido problemas familiares aprendió a salir adelante nunca se imaginó tardar mucho tiempo trabajando en cancún channel a la fecha ya lleva un año y medio y va por más pues considera que requiere mayor capacitación para seguir desarrollándose en el periodismo en cancún channel mi experiencia en estar ahí es muy tranquila muy relajante y me encanta estar con los compañeros porque ya no los considero compañeros ya no los considero familia ya son como algo que sin ellos no encantaría llevo un año llevo un año ahí me enseñaron buenas personas el señor sergio masten ha tenido paciencia conmigo la señorita salmerón igual he podido enseñarle de lo poco que yo sé de los pocos que me han enseñado que para mí es mucho a mi compañera gaby cuando recién estaba ingresando a mi compañera jimena a mi compañero digo igual he aprendido también a tener pues algo de paciencia y hacer una persona que conviva con la gente puesto que de eso se trata mi trabajo convivir con la gente para conocer lo que me rodea y conocer que hay a mi alrededor como todo joven inquieto en busca de obtener recursos trabajó a muy temprana edad en una tapicería en playa del carmen álex o el flaco como le decimos de cariño por su complexión delgada analiza su entorno en busca de respuestas sobre qué le depara su futuro y en especial la pregunta que le hacen sobre qué quiere ser en la vida y aún no obtiene respuesta nos dio una demostración de lo que ha aprendido en el baile como un refugio a su silencio y aprender a expresarse para no callar más de lo que le apasiona álex antes de salir a trabajar se prepara un cereal con leche mientras nosotros disfrutamos unos ricos huevos con salsa y café que preparó su mamá maritza en ocasiones el flaquito toma su bici para llegar hasta las oficinas de cancún channel y otras veces se va en autobús al llegar a las instalaciones en la super manzana 26 se dedica a redactar y editar sus vídeos o bien apoya para que sus compañeros y compañeras hagan lo propio también asiste a cubrir las conferencias de prensa se prepara a conciencia para cubrir su segunda campaña electoral es un gran reto para él aseguró que el periodismo no es tan fácil como creyó pero le gusta lo que ha aprendido como parte de su futuro promisorio para su vida ya no es aquel joven calladito ahora es un parlanchín y no hay nadie quien lo pueda callar pero ahora esa es su nueva temática